A nombre del Museo Pino Bonalamo, como les decía, voy a presentar a este artista y su arte está lleno de las raíces y de los orígenes de nuestra patria. Tanto así que me atrevo a decir que ella viaja en el tiempo y la historia de nuestro país y nos hace acordar con su pintura del arte precolombino de hace muchísimos siglos. También tiene facetas modernas y contemporáneas donde implanta imágenes de seres humanos en diferentes situaciones. Sencillamente, todo lo que ella hace tiene un enfoque investigativo que utiliza sus propios materiales y su propia técnica. También una excelente artista gráfica, una mujer disciplinada en todo su proceder, cultural, artístico y social. Lo que la ha llevado a ganar varios premios en el país y en el mundo entero. Con ustedes, la señorita Nancy Vizcaín. Un aplauso. Buenas noches. Saben que me corrió de sorpresa, no había preparado nada. Solamente quiero agradecer. Yo sé que las personas que estamos aquí reunidas es por presos que la han. Lo único que me resta decir es que disfruten de mi obra, que yo lo he hecho realmente, usted lo había dicho, investigando en nuestro taller. Y yo creo, me considero que he logrado llegar a las facetas que siempre me he propuesto. Disfruten, por favor, de esta obra. Bienvenidos. Gracias. Un aplauso. Les llegamos con la música de Richard Sambler. Y también lo he quitado mal con los papers y a los bocadillos. Gracias. Sigan disfrutando.